Muy buenas, bienvenidos al canal. Una vez más os traigo un localizador de llaves que va por bluetooth y a través del teléfono móvil. Este localizador es bidireccional con lo que, bueno, ahora os lo enseñaré, podemos localizar las llaves por el teléfono o el teléfono por lo que es el llavero. Trae una argolla para ponérsela en la esquina y trae una paletita para poder acceder a la pila cuando tengamos que cambiarla a través de esta ranura y girando. Veis que abrimos aquí y se abre y accedemos a la pila. Bueno, lo dejamos cerrado ya que lleva un cierre hermético, lleva una gomita, con lo que podemos mojarlo que no le va a pasar absolutamente nada. ¿Y cómo va? Pues mira, cogemos el teléfono móvil y primero debemos de activar, bueno, deberíamos de activar el bluetooth. En este no sé si está activado, pero bueno, seguramente me pida ahora que lo active. Bien, nos vamos a una aplicación que se llama GoFinder que nos descargaremos con las instrucciones del cacharrito, escaneando un código BIDI o directamente desde el app store y demás buscamos GoFinder. Mirad, este es el logo. Pues lo activamos, a ver si lo veis bien, GoFinder. Y bueno, le permitimos que nos active el bluetooth. Mirad, yo ya tengo dos dispositivos emparejados. Para emparejarlo habría que darle a añadir dispositivo y darle aquí. Y mientras se está buscando deberíamos de mantener pulsado el botoncito este del cacharro. Pero como yo ya lo tengo, no tengo que hacer eso. Y bueno, pues como yo lo veis aquí lo tengo ya registrado en el teléfono, solo tenemos que abrirlo y por ejemplo darle aquí. Y veis, empezaría a sonar y a parpadear y así encontraríamos las llaves. Si le volvemos a dar, lo paramos. Y bueno, la otra opción es que tuviéramos el teléfono que no sabemos dónde está y solo tendríamos que darle dos veces al botoncito. Y veis, se activa el aviso sonoro y además vibra para que podamos encontrar el teléfono. ¿Veis? Y le damos otras dos veces y se pararía. Así que así es como funciona. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si lo queréis comprar o queréis verlo más en profundidad. Y como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!